¡Suscríbete al canal! 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 Oh, soy de verano, oh, soy de verano, estoy enamorado del sol del océano. Oh, soy de verano, soy de verano, estoy enamorado del sol del océano. Oh, soy de verano, estoy enamorado del sol del océano. Oh, soy de verano, estoy enamorado del sol del océano. ¡Gracias! 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 Estar a million views like I'm a bear Running in town, swimming around, jumping on a turtle Never injured, never wounded, I am unbreakable I'm so strong, I'm so strong, I'm never gonna die So unreal, so unreal, game over, retry I never climbed the ladder, yeah, I was born a leader I ruled the world, I'm supreme, a free bear forever Say stop, I'll do it again Say stop, I'll do it again Say stop, I'll do it again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!